Música Oye, para la gente que le gusta el Takata, ahora digo a Takas Bro, a Takas Yo el mío también La gente bailando y tú bla, 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 que se hasta cayó, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el Takata, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao Takata Bro, dale mamacita con tu Takata, dale mamacita, Takata 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 Mira como dice mi Takata, que empiezo la fiesta, Takata La gente bailando el Takata, todo el mundo gritando, Takata Súbeme el volumen de Takata, mueve tu culito, Takata También el pechito, Takata, que empiezo la fiesta, Takata Música Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Takta, Takata Dale mamacita con tu Takata, dale mamacita, 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 Takata Mira como dice mi taca Música I'll never forget the moment we kissed the night of the hate ride The way that we hugged to try to keep one while taking a sleight ride Magic moments, memories we've been sharing Magic moments, when two hearts are caring Time can't erase the memory of these magic moments Feel with love Magic moments, memories we've been sharing Magic moments, when two hearts are caring Time can't erase the memory of these magic moments Feel with love Oh Bernadine Oh, oh, oh Bernadine I can tell by the dimple on your chin You're in beautiful shape For the shape you're in And I'm in shape For Bernadine Oh, Bernadine Oh, oh, oh Bernadine When you wander into my dreams at night Your remarkable form is a good delight I go, go, go for Bernadine 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 You're a little bit like every girl I've ever seen Do, 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 do All your separate hearts are not unknown But the way you assemble them is all your own All yours and mine, dear Bernadine Yours and mine, dear Bernadine Oh, oh Bernadine Oh, oh, oh Bernadine Oh, oh, oh Bernadine